hola viajeros bienvenidos a indonesia tras mi último viaje por el sudeste asiático tenía muchísimas ganas de volver a esta región para visitar el que seguramente sea uno de los países más diversos más interesantes de todo el mundo ahora mismo encuentro como podéis ver en yakarta en su capital un destino que suele pasar bastante desapercibido a pesar de ser una de las ciudades más importantes del sudeste asiático es que la mayoría de viajeros que vienen al país pues se dirigen a otros destinos como puede ser la isla de bali y apenas pues pasan unas horas en el aeropuerto de yakarta una ciudad que tengo muchísimas ganas de enseñaros de descubrir con vosotros porque ya os adelanto es un destino pues muy interesante pensar que por aquí se han pasado hindúes portugueses holandeses muchísimas civilizaciones que han ido dejando su huella y hoy en día pues es una de las ciudades pues ya digo más fascinantes de toda la región así que quedaos conmigo hasta el final de vídeo que hoy vamos a descubrir juntos la ciudad de yakarta me encuentro ahora mismo en el barrio de cotatúa y concretamente en la plaza de fatahia la más importante del centro histórico del corazón de yakarta una plaza con unas dimensiones pues importantes es una plaza bastante extensa y el lugar pues que mejor nos muestra no ese pasado colonial del país pensar que bueno aunque fueron los portugueses no los primeros europeos que llegaron a todas estas islas a principios del siglo 16 no fue hasta el siglo 17 cuando vinieron en este caso los holandeses y ellos sí pues establecieron durante bastante más tiempo en la isla de java y todas estas islas que hoy en día componen indonesia los holandeses como digo en su momento pues también tuvieron su época colonial donde establecieron pues digamos su imperio de ultramar si por ejemplo en américa pues llegaron a territorios pues como las antillas holandesas lo que es también surinam en el caso de asia pues la joya de la corona no pues serán las islas que hoy componen indonesia pensar que es un territorio tremendamente rico en recursos minerales en especias todo tipo de recursos naturales y fue pues ya digo territorio pues sumamente importante no para la corona holandesa en aquel momento este fue el lugar en el que se decidieron establecer en un primer momento donde construyeron pues una especie de fortaleza y diferentes edificios gubernamentales se de gobierno algunas iglesias y bueno pues digamos que hoy en día pues se puede seguir apreciando no es esa herencia holandesa hoy en día es una plaza pues muy muy popular hay muchísima gente se ve muy pocos extranjeros como en la túnica habitual en yakarta y muy pocos turistas pero es un sitio al que pues vienen muchos niños familias mucha gente local a pasear en bicicleta a tomar algo a jugar y bueno su sitio pues ya digo muy animado y que tenéis que visitar sí o sí si venís a yakarta en uno de los extremos de la plaza de fatejilla se encuentra el café patavia la cafetería el restaurante pues más famoso de toda yakarta también el más caro por su sitio pues muy habitual en el que la gente quiere darse un capricho viene a comer a tomar un café aunque yo sin embargo os recomiendo que si no queréis gastar tanto dinero os vengáis a la tienda que hay justo al lado este supermercado que hay por aquí se llama indomaret es una franquicia que podéis encontrar en todas partes en aquí en yakarta los que están en otros países del sudeste asiático pues sonará la tienda 7-eleven esta es digamos la versión indonesia y os va a sacar de más de un apuro no están abiertas prácticamente las 24 horas del día podéis encontrar todo tipo de refrescos de snacks comida ya preparada podéis tomaros un café por menos de 30 céntimos y la verdad es una opción pues bastante económica y muy recomendable pues para ir tomando algo a lo largo del día sin gastar mucho dinero también me llama la atención de esta de esta plaza de yakarta en general como decía antes la poca cantidad de turistas y extranjeros que hay mucha gente pues se acerca a hacerse fotos contigo quieren hacerse selfies te preguntan de dónde de dónde eres porque has venido a yakarta no es que muchas veces tenemos la sensación de que indonesia pues es un país muy turístico paradisíaco donde la gente pues viene a sus playas pero esto se reduce pues a unas islas muy concretas sin embargo buena parte del país pues ya digo es muy difícil encontrar extranjeros no es habitual y para todos aquellos que queréis venir a destinos pues algo más auténticos no tan masificados no tan turísticos pues recomiendo que vengáis a sitios pues ciudades como yakarta y otras más que vamos a ir visitando a lo largo del vídeo también decir que la gente es muy amable muy hospitalaria pues se suelen acercar a preguntarte de dónde eres te saludan y bueno pues en general los indonesios ya digo que son bastante bastante hospitalarios y tratan muy bien a los extranjeros se ponen muy muy contentos de que quieras venir a su país a visitarles y desde el centro histórico de yakarta me he venido a la zona nueva de la ciudad al centro financiero donde se encuentra la plaza en la que estoy ahora mismo la plaza de merdeka una plaza que realmente impresionante eso estaba leyendo que si tenemos en cuenta pues toda la extensión de jardines que hay alrededor es una de las plazas más grandes del mundo aunque si por una cosa es conocida es por este monumento que tengo aquí el llamado monas de monumento nacional esta especie pues bueno de obelisco que simboliza la independencia de indonesia su construcción empezó en el año 1961 solamente un año después de que indonesia pues por fin logrará independizarse y su construcción terminó en el año 1975 estuvieron 14 años construyendo lo tenía una altura de 132 metros y en lo alto podéis ver una llama de oro macizo es posible entrar a visitarlo subir y desde lo alto pues disfrutar de una buena panorámica de la ciudad de yakarta así que nada vamos a acercarnos vamos a intentar conseguir nuestra entrada y visitar el monas por dentro he conseguido hacerme ya con la entrada para acceder al monas me ha costado 45 mil rupias indonesias lo que viene a ser unos dos euros y medio al cambio no voy a poder subir a lo alto del monumento ya que me han dicho que están todas las entradas vendidas es un recinto muy pequeño y hoy al ser fin de semana pues viene muchísima gente y está ya todo vendido lo que sí me da acceso a la entrada es a visitar el museo que hay sobre la historia del país ubicado en los subterráneos de toda esta zona y también visitar el lugar en el que me encuentro ahora mismo esta terraza ubicada junto a la base del monumento aquí vemos pues bueno todo lo que sea pues esta base y ya el obelisco se encontraría aquí en lo alto la verdad es que he visto de cerca pues es un monumento que impresiona más no y esta terraza a pesar de no estar demasiado elevada pues ya nos permite ver pues una cierta panorámica no aquí detrás veis algunos de los rascacielos de los edificios más modernos del centro financiero de la ciudad y pues bastantes lugares representativos no este es el digamos el corazón de la ciudad de yakarta el centro por así decir por cierto que antes os decía que este monumento se empezó a construir el año 1961 un año después de que indonesia declarar su independencia esto no es realmente así ya que podemos decir que indonesia declaró su independencia unos años antes en 1945 justo al final de la segunda guerra mundial y el periodo de ocupación japonés lo que ocurre es que el país en esos años pues vivió una especie pues de transición no fueron unos años de cierta inestabilidad en un primer lugar pues los países bajos no aceptaron esta independencia ellos seguían considerando indonesia como parte de su territorio dando lugar a la llamada pues revolución indonesia borra de la independencia que duró hasta el año 1949 en los que ya por bueno dadas las presiones internacionales países bajos terminó reconociendo la independencia de indonesia a excepción menos territorios que no se incorporarían al país hasta el año 1962 casi una década después y bueno pues fueron un fue un periodo en el que se dieron diferentes borradores de la constitución hasta llegar al modelo actual y el que en definitiva su cargo que era el líder nacionalista indonesio de la época pues terminó haciéndose con el poder en los años posteriores pues bueno hubo diferentes golpes de estado enfrentamientos con el partido comunista indonesio eran los rivales de su cargo que querían hacerse con el poder o por bueno diferentes enfrentamientos algunos de ellos bastante bastante cruentos entre el ejército policía manifestantes etcétera pero bueno esta es la base no de la indonesia independiente tal y como la podemos conocer hoy en día voy a seguir dando una vuelta por toda esta zona y visitar también la zona del parque muy agradable por la que pasear y dirigirme al que va a ser mi próximo destino que ya empiezo a ver allá a lo lejos desde el monumento nacional he caminado pues unos 10-15 minutos hasta llegar al lugar en el que me encuentro ahora mismo nuestro que la mezquita de istiglal el templo más importante de yakarda que podéis ver aquí justo detrás de mí la verdad que tiene una arquitectura muy particular no da la sensación de ser una mezquita un lugar religioso parece pues un edificio grande eso sí pero normal y corriente es muy diferente a otras mezquitas que he podido visitar pues en el oriente medio en áfrica o en la propia asia es un lugar también bastante curioso porque justamente detrás al otro lado de la calle se encuentra la catedral católica es curioso que los dos templos más más importante de la ciudad pues están prácticamente uno al lado del otro y bueno pues aprovechando que estoy aquí que voy a intentar visitar la mezquita pues hablaros un poco de la religión en indonesia no decir que indonesia es el país del mundo con mayor número de musulmanes pensad que el 80 85 por ciento de la población procesa esta religión lo que viene a ser pues unos 200 millones de fieles más que la población completa pues de países como arabia saudí como irán o cualquier otro país en musulmán o de mayoría musulmana esto no quiere decir por otro lado que indonesia sea un país musulmán como tal ya que el estado reconoce cinco religiones aparte bueno el islam el hinduismo el cristianismo el budismo y el confucionismo estas cinco y todo indonesio tiene que estar adscrito a una de una de ellas el estado te da libertad para elegir cual quieres pero tienes que elegir una aunque bueno luego no van a controlar si realmente puedes vas a la mezquita vas a la iglesia me da la sensación de que en ese sentido pues es un país un tanto liberal bueno pues ya he accedido a la mezquita me ha tenido que poner esta túnica para poder entrar es obligatoria para todos los no musulmanes es decir que no me han cobrado absolutamente nada ha tenido sólo que esperar pues cinco o diez minutos hasta formar un pequeño grupo con todos los no musulmanes que estábamos por aquí para hacer esta pequeña visita guiada y bueno lo cierto es que la mezquita es impresionante por dentro ahora mismo estoy en el primer piso junto a la zona digamos principal bueno es realmente impresionante fijaos esta mezquita tiene capacidad para 200.000 fieles imaginarla llena pues debe ser impresionante y es la mezquita del mundo que tiene mayor capacidad solamente por detrás de dos de las de medina y meca fuera de Arabia Saudí es la mezquita pues más más grande o por lo menos con más capacidad de fieles de todo el mundo voy a seguir dando una vuelta por aquí la verdad es una vista que merece muchísimo la pena como digo completamente gratuita y muy recomendable para todos aquellos que vengáis a yakarta bueno pues en este recorrido por yakarta me encuentro en la estación de tren de gambir una de las dos más importantes que tiene la ciudad esperando que salga el tren para mi próximo destino también aquí en la isla dejaba unas cinco o seis horas de viaje y que estoy seguro de que os va a gustar así que como siempre invitados a que os suscribáis al canal a que me dejéis un like si os ha gustado el vídeo la verdad que me ayuda mucho a seguir haciendo vídeos de este tipo suscribiros al canal si todavía no lo estáis y dejadme en comentarios pues que os ha parecido yakarta contando vuestra experiencia si habéis estado o si tenéis cualquier tipo de pregunta relacionada con la ciudad con el resto del país ya sea porque estáis pensando venir porque tenéis curiosidad sobre cualquier aspecto del país y pues siempre que pueda la medida de posibilidades pues intentaré ayudaros y nada lo dicho como siempre muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo